La mayoría de los murcianos considera que la situación económica de la región empeorará. Un 36% afirma que ha perdido su puesto de trabajo o teme perderlo en los próximos meses. Una situación que preocupa especialmente a las personas más jóvenes. Es la realidad que refleja el barómetro de la región realizado por el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UGAM. En la segunda parte de este análisis se radiografía la valoración que hacen los ciudadanos de las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia. Más que un temor es una constatación. Un 31% de los encuestados ya dice que ha reducido sus ingresos y un 3% que ha perdido todos sus ingresos. Cuando le preguntamos por la situación social y económica en la región de Murcia, el 53%, casi 54%, 53,8% nos dicen que creen que en los próximos meses la situación social y económica va a ir a peor. El 30% de los encuestados asegura que ha visto cómo se han reducido sus ingresos a raíz de la pandemia y casi un 3% destaca que los ha perdido todos. En cuanto a las restricciones impuestas por las administraciones, un 43% señala que las lleva bien y que son las adecuadas para frenar la pandemia. Sin embargo, casi un 20% asegura que las lleva mal o muy mal. Es reseñable también que los murcianos ven con más pesimismo el futuro laboral nacional que regional. Y en otro ámbito, el de la educación, destaca el dato del 58% de la población que se ha mostrado a favor de la elección de centro educativo y la coexistencia de la enseñanza pública, privada y concertada. Preguntábamos si estaban a favor de la coexistencia de la enseñanza pública y la enseñanza privada, si creían que debían convivir ambas y en concreto el 58% de los murcianos que nos contestaron a la encuesta nos decían que sí, que debía respetarse la enseñanza privada y concertada y sobre todo el derecho de elección de centro por parte de los padres. Además, el observatorio destaca que los murcianos aprueban al gobierno regional en su gestión de la crisis provocada por la pandemia y valoran con mayor nota a la Unión Europea como la institución que mejor ha actuado en estos últimos meses.